Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor, a mujeres no me falta ni dinero ni amor. Me suena, esa canción me suena. Las estrellas de la luna, ellos me dicen que te voy. Me asigna, sin nada. Antonio Bandera. Ah, perdón. Por ejemplo, Antonio Bandera. Las mujeres no me faltan. Oye, falta el respeto, eh. Soy de machos consagrados hasta el moño. Mira, Volpi. Es el verde. Es el negro, verde. Es el negro, verde. Es el negro. Y ellos todos acaban de hacer, pues están super felices. Y entonces, ¿eh? Super felices. Super felices. Son encantadores, son lo mejor de lo mejor. Me da igual. Es verdad, con la mejor gente que me he topado en la octava, pues en la vida. O sea, o sea, tío. ¡Vamos, Cecilia! ¡Saludos! ¡El relatores! ¡El convidio, el convidio! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!